Ella comenzó Un corto viaje a la destrucción Ella se mareó Con las luces de neón Ella se perdió Por unos besos, por un amor Él le destrozó Las entrañas de la razón Ya no la puedes parar Ya casi llega al final Del camino Ya no la puedes parar Ya casi llega al final Del camino Música Ella le mintió Siempre huyó Siempre huyó con la verdad Un día quiso cambiar Se volvió Se volvió a enamorar Su corazón le entregó Música Música Solo para verlo sangrar Música Ahora la puedes mirar Música 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 Música